Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por embusteros, porque me han pagado mal Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por embusteros, porque me han pagado mal Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches lo paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches lo paso, suspirando por tu amor ¡Arriba, mi chua! Las flores de mi jardín, con el sol se descoloran Y los ojos de mi negra, lloran por el bien que adora Las flores de mi jardín, con el sol se descoloran Y los ojos de mi negra, lloran por el bien que adora Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches lo paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches lo paso, suspirando por tu amor Arriba la chicha y el vino Cada vez que tengo penas, voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas, si han visto a mi amor pasar Cada vez que tengo penas, voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas, si han visto a mi amor pasar Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches lo paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches lo paso, suspirando por tu amor